¿Estamos? Prometí, nunca te voy a negar Adonde vayas, yo también Y después de mi error, al mirarte en los ojos, siempre me diste mal Y soy la historia que tu sangre escribió Soy lo que soñaste, no lo que mi amor escribió Soy tu pensamiento en ese malero Te amo, te amo, y te amo una vez más Y el pasado golpea y apretan la misma Tengo el recuerdo vacío y ese amargo sal Y que anida mi interior Y aunque en la orilla puedo ver, alguien está esperándome Y es tu perdón Nunca jamás dudar en saltar Y aunque te merece, entre vos y yo Volver a estar con vos, yo vuelvo a tu perdón Y aunque te merece, entre vos y yo No dudaré en saltar Yo voy a festejar Soy la historia que tu sangre escribió Soy lo que soñaste, no lo que mi amor escribió Soy tu pensamiento en ese malero Te amo, te amo, y te amo una vez más Y soy la historia que tu sangre escribió Soy lo que soñaste, no lo que mi amor escribió Soy tu pensamiento en ese malero Te amo, te amo, y te amo una vez más Soy lo que soñaste, no lo que mi amor escribió